Música Nos encontramos en este momento en la zona de Palestina. Me encuentro en el interior de la Basílica de la Natividad en Belén de Judá. A mis espaldas, bajo tierra, se encuentra la gruta en la que nació el niño Jesús. Allí, identificado con una estrella de plata de varias puntas, es el lugar preciso en el que nació el Señor. Vayamos enseguida a que usted conozca los detalles de la visita del Santo Padre Francisco a este lugar, a la gruta donde nació el Señor, en la Basílica de la Natividad en Belén de Judá. Música Hacia las dos de la tarde, el Papa Francisco regresó a la Basílica de la Natividad en Belén para bajar a esta gruta donde nació Jesús. En este sitio, de manera privada y en soledad, el Santo Padre se recogió en un profundo momento de oración y meditación en torno al acontecimiento de la Natividad. Música 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 Música